La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, sigue avanzando el tiempo y hoy ya estamos en el domingo 16º del tiempo ordinario. 16º domingo que vamos contemplando lo ordinario de la vida de Jesús y hoy nos presenta nuevamente un pasaje que nos hace pensar cómo respondemos a la palabra de Dios. Comparto con ustedes el texto de hoy que está tomado de San Mateo en el capítulo 13, versículos 24 a 43. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo, sale la cizaña y él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la ciega y cuando llegue la ciega diré a los cegadores, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla y el trigo almacenarlo en mi granero. Les propuso otra parábola, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo, aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo se fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Y él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos que oiga, dice el Señor. De tal manera, mis queridos hermanos, que nuevamente la palabra de Dios nos interroga, la palabra de Dios nos pregunta para que le demos una respuesta. Y el Señor, de acuerdo a los oyentes, va colocando comparaciones. ¿Quién no entiende qué es una semilla? ¿Quién no entiende qué es el fermentar una masa? ¿Quién no entiende qué es la cizaña? Evidentemente que sí. Y nos hace ver que cuando estamos tratando de servir al Señor, cuando tratamos de vivir el Evangelio, vamos a tener ataques del maligno. Esa es la cizaña, la cizaña que va creciendo junto con la vida buena que podamos llevar de acuerdo al Evangelio. El Señor no quiso que se arrancara la cizaña, sino dijo, déjela que crezca junto con la semilla. Y cuando sea el momento ya de arrancarla, de cegarla, ya se separará. De tal manera que siempre en la vida de cada uno de nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener ataques de una y otra manera. Muchas veces en nuestra misma familia, personas que se oponen a vivir el Evangelio, personas que se burlan porque nosotros tratamos de vivir al estilo de Jesús, lo vamos a encontrar, pero nunca el Señor nos irá a dejar de lado, sino que por el contrario, irá siempre mostrándonos el camino para que seamos fieles. El estilo de Jesús y el estilo del Evangelio es un estilo de serenidad, no es un estilo de poder, de violencia, no, sino por el contrario, de sencillez, que es una semilla, es lo más insignificante. Y por eso el Señor coloca como ejemplo la semilla, así es el reino de Dios. No se extiende con poder, con violencia, se extiende desde la sencillez, desde lo que no es aparente, desde la realidad de una vida humilde y sencilla. Que la palabra del Señor anime nuestra vida, que la palabra del Señor nos ilumine, que la palabra del Señor nos fortalece. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Domingo para todos.